Hay mucho ruido, voy a hablar fuerte para que se oiga. Polígono Pisa, Merena de la Jarafe, una carretera que creo que le compete a la Junta de Andalucía. Se hace desbroce, todo esto se desbroza, todo eso se desbroza. Por ahí se pasa con herbicida, con glifosato y se envenena todos los bordes. Mirá como las palmeras tienen hojas secas porque se van quemando con el glifosato. Bueno, césped artificial, ¿veis? Microplástico, contaminación con césped artificial. Tenemos la idea de que lo bello es todo lo que se parece a un campo de fútbol. Ahí tenemos un campo de fútbol y ahí porque no pueden meter periquitos estos políticos locos que van sembrando césped por todas partes y que están agotando nuestros acuíferos, nuestros pantanos y nuestros ríos. Entonces, como no pueden llevar periquitos los locos estos políticos, pues que hacen, mandan cuadrillas de desbrozadores para que no crezca ningún árbol nuevo. Dejan a los que han nacido ya, pero todo lo que van haciendo nuevo se lo van cargando. Si eso se dejara libre, se dejara sin desbrozar, aparecerían ahí pequeñas islas de monte mediterráneo, muy económicas de mantener, gratis de mantener y solamente habría que cortar si alguna rama invade la calzada. Y reducto de biodiversidad y, por supuesto, el césped artificial, la horterada más grande que pueden cometer todos los políticos que están haciendo ahora. Ponerse especial allí donde quieren, que cuando tú pases por el coche, cuando tú pases por ahí con el coche, digas, oh, qué bonito está esto, lleno de plástico. Por ahí con un pisa, Mariana de la Jarafe.